Hola, hoy vamos a preparar unos ricos tacos de arrachera. Vamos a utilizar arrachera natural y únicamente la vamos a marinar con mostaza. Cubre bien el bowl y déjalo reposar en el refrigerador durante 4 horas. Mientras tanto, vamos a preparar el guacamole. Para este vamos a necesitar ajo, sal y chile al gusto. Agrégale unos 3 o 4 aguacates, machácalos bien y por último ponle una cucharadita de crema y el jugo de un limón. No olvides mezclarlo muy bien y si sientes que hace falta sabor, agrega una pizca de sal. Ahora vamos a cocinar la arrachera, solamente 5 minutos por lado y posteriormente vamos a picarla finamente. Es momento de servir nuestros tacos. Agrega una buena cantidad de carne y una generosa embarrada de guacamole. ¡Vualá! Tenemos unos sencillos, pero créeme, muy ricos tacos de arrachera con guacamole. Anímate a prepararlos y cuéntame qué tal. ¡Buen provecho! ¡Gracias!